Este es Luis Miguel Pero este es Luis Miguel, por favor Hace el paso del verano, Miguel Ah, es nuevo este paso, ah Este es paso, señor Oye, es paso del verano Escúchame Pero con esta música no podemos hacer el paso del verano Porque no es reggaetón ¿Qué música quieres? No es música caliente ¿Quién necesita? ¿Qué música quieres? ¿Qué música está creado al reggaetón? Ya que hay reggaetón, ok, perfecto Vamos Ok, vamos, 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 paso el paso del verano Venga, ven que te voy a casar Ahí está Ahí le viene Gracias, Nelson Gracias, Nelson Así que nadie le gusta hablar Qué guapa está la marcha Vamos, Nelson, véndanos la pesca, vamos ¿Qué pasó con la pesca de atrás? Vamos con el trencito del verano Un trencito para ver la novia Este le gusta a Cristian Pérez A ver si es que me encantan las pescaditas de atrás Un trencito más de acá, venga, venga El trencito del verano Sírpulo, sírpulo Sírpulo, sírpulo Sírpulo, sírpulo Sírpulo, sírpulo Sírpulo, sírpulo Sírpulo, sírpulo Nelson Cuidado que la arma las carga el diablo Espérate, espérate que Marcia, Marcia, Marcia no se coordina hoy Nelcito, mira esto Allá le gusta que la soté Allá le gusta que la soté Allá le gusta que la soté Nelson Hay problemas de coordinación Nelson, pero a lo mejor... De coordinación A lo mejor Marcia tiene su propio paso que nos puede enseñar ¿Qué? A lo mejor Marcia tiene su propio paso que nos puede enseñar Marcia por supuesto también tiene su propio paso El paso de surround Que nos va a enseñar en este momento El verse surround Que baile solita, que baile solita Escúchenme, yo creo que el círculo lo haría bien A ver, es así, mira Mami, mami, quiero ver el círculo Círculo, círculo, círculo Círculo, sírpulo A ver, a ver El camarógrafo podría mostrar para abajo Porque no estamos viendo el círculo Eso, perfecto Círculo, círculo Oye, los cabros chicos de abajo Te han vuelto loco Yo creo que nadie de esos que está ahí quiere salir del agua Para que dé la vuelta Oye Los chivas aquí están súper contentos Que no hay que realizar en este equipo Saludos a los niños Saludos ¿Cómo? Dile a Marcia que salude Oye, tenemos hielo de uso hoy día, ¿no? Tenemos noticias Hay hielo No hay que ser en cielo Eso es para que lo tengan Hágan el trencito Hágan el trencito Pero sin descarrilarse ahora, por favor Oye Bueno, mientras está Nelson bailando Hoy le pedimos a Nelson Que está escuchando Vénganse al estudio Porque también vamos a estar bailando Un ratito más Con la corona tomó como rey Que van a estar acá Oye, podemos hacer la idea del baile A la de puerta A la de puerta A la de puerta Ya venganse para acá, tiquillas Todos para acá 20 minutos, no se preocupen Ok, nos vemos, chau